bueno estoy en un aeropuerto internacional que es solamente para mí este aeropuerto es solamente para mí miren esto no pueden creer si es mío el aeropuerto miren una torre de control allá miren las luces me voy a entrar caminando si vos tienes la el sueño de estar solo en un aeropuerto solo solo aquí está estoy solo en un aeropuerto saben dónde estoy en un elefante azul esos elefantes que hacen la mafia masista miren estoy entrando para hacerlo más rápido voy a ir trotando voy a ir trotando porque claro ustedes dirán artista este atropellar un avión nada hay nada mire nada de nada pueden creer y miren ese edificio de aquí atrás es un edificio impresionantemente grande esta obra ha costado 220 millones saben cuánto es el presupuesto de todo el municipio de san ignacio 66 millones o sea una locura cuatro presupuestos o sea cuatro años todo lo que gasta el presupuesto de un municipio en cuatro años miren estoy en la pista en la pista estoy en la pista aquí está miren un hermoso cielo un atardecer bellísimo son las seis ya van a ser seis de la tarde si alguien hubiera tenido algún sueño de estar miren dentro de un de una pista aquí estoy en la pista todo está abierto yo no es que no es que he tenido que preparar algo nada he entrado en el auto todo abierto todo botado como todas las obras que hace la mafia masista por es que tenemos que combatirlos a estos tipos estos tipos para que han hecho esta obra para el cemento para robarse 300 millones ya está miren miren allá ven esa gigante miren esta obra gigante allá una supuesta torre de control que además de eso tiene su carro bombero lo vamos a ir a ver ahorita cómo puede ser esto así es locura no qué locura miren ya estoy al medio de la pista al medio de la pista de San Ignacio ¿saben cuántos aviones han aterrizado aquí? claro si si yo les contara y yo no les creía cuando me decían no aterrizado nunca excepto el avión de los políticos ah no el avión de los políticos ese sí ha aterrizado el avión de los políticos aterrizado el avión de Evo aterrizado el avión de Arce que obviamente no es de ellos pero de toda la mafia masista ha venido el ministro vienen viceministros ellos vienen ellos aterrizan en este aeropuerto no hay un solo avión no hay una sola persona en el aeropuerto miren ustedes le doy la vuelta a la cámara para que sigan viendo vuelvo a a la terminal una terminal que tiene por ejemplo la cinta para las maletas tiene allá al fondo a ver si la acerco ahí ven ahí al fondo tiene una escalera me imagino que para para que cuando aterrice un avión de alguna línea aérea no bueno no aterrizan nunca yo pregunto quien quien va a venir aquí quien va a venir quien va a operar aquí entonces al igual que lo que pasa en Chimoré y en otros veintitantos aeropuertos estoy al medio de la pista de aterrizaje caminando si viene a San Ignacio lo que deberían hacer a los turistas es traerlos aquí caminen en el aeropuerto usted quiere correr en un aeropuerto internacional así debería ser la oferta turística venga venga San Ignacio si usted quiere darle una trotadita dentro de un aeropuerto es una vergüenza son una manga de ladrones delincuentes comunes deberían estar en la cárcel pero toditos han hecho un sistema de iluminación claro obviamente sistema que no debe tener un montón de aeropuertos que si operan miren sistema de iluminación claro con todos los requisitos para hacer un aeropuerto internacional un aeropuerto internacional que ustedes dirán bueno es que no pues ya está pronto para inaugurar saben hace cuántos años han terminado esta obra y han pagado la empresa todo o sea ya toda la coima ha sido entregada todos los que tenían que robar y han robado hace cuatro años vamos para el quinto año ya está cerquita cinco años hace cinco años han terminado este aeropuerto miren voy a poner aquí esta camarita aquí abajo ven no tiene una frenada de avión ustedes dirán que bárbara la obra felicidades no no es felicidades se han robado todo se han robado todo y este pueblo por si acaso tiene este aeropuerto pero por si acaso no tiene un hospital de segundo nivel no no de primero no tiene un hospital de segundo nivel es lo que tiene no tiene una unidad educativa como la de las de la ley no 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 tiene el camino debe estar entre 15 y 20 kilómetros de tierra para llegar a esto camino de tierra para llegar a este aeropuerto qué tal qué tal amor podemos decirle a Agustín que lo cruce por favor lo puedes llamar quizás él pueda cruzar ahora bueno miren lo que toquen aquí todo todo es absoluta pero absolutamente nuevo miren cuántos aires acondicionados es que todo es un negocio todo es cuánto vamos a robar y cuánto le han robado y ustedes dirán es plata de los Ignacian no 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 es plata de los bolivianos se ven uno dos tres cuatro cinco seis siete y todo este es calefacción que es aire acondicionado central ocho nueve diez once doce trece catorce quince es una locura solo personal autorizado no hay nadie nadie o sea está abandonado todo está abandonado no hay nada nada un aeropuerto internacional que vos puedes entrar miren aquí hay cámaras vamos a la cámara obviamente aquí está la camarita hola obviamente está apagada no no sé para nada mira se ha llenado de abejas ahí está miren 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 ahí está la camarita llenita de abejitas claro lo único que está ocurriendo es que se está deteriorando si ves los techos los vidrios una suciedad total claro vos preguntás para qué quieres que limpien no viene nadie es como a las casas cuando no te van a visitar mira mira aquí va en campeonato de tela araña campeonato de tela araña en el aeropuerto no sé quién va a ganar en esto pero ahí está mira huevos de las de las arañitas y claro todo se está deteriorando está viniendo abajo es la típica en Bolivia decir no pero merece este pueblo tener un aeropuerto claro que merece esto merecían merecían robarse lo que se han robado no no era necesario hubieran hecho un aeropuerto sencillo con 10 millones una pista sencilla pero que funcione no aquí van a llegar los vuelos internacionales no llega nadie llevan 5 años yo pregunto este aeropuerto internacional va a tener un vuelo internacional seguramente cuando quieran llevar droga de aquí o cuando quieran traer armas aquí o cuando traigan el dinero para pagar la droga que más que más pueden hacer aquí mira mira estos sistemas de de electricidad brutales llegada internacional mira te vas a reír se van a reír ahí está mira esto es para la llegada internacional no se olviden aquí cualquier rato aterriza Chayán llegada internacional mira llegada internacional miren aquí está para poner las las valijas todo votado mira todo mira todo todo ya los carteles aquí votados todo votado todo ahí está la miren esta escalera nunca me subió una escalera de estas voy a subir ahora ustedes se han alguna vez han tenido la dicha esa de tener un aeropuerto solo para ustedes me voy a mi aeropuerto aquí está claro esa es la dicha que tienen los mafiosos de este gobierno ahora miren miren esta grada miren la grada primero mira ves la la escalera ya está rota rota no importa me subo me subo para y llego al final y tan hago así brazos abiertos hago la del Titanic la el Titanic nos han robado nos han robado otra más que nos han robado manga de ladrones masistas delincuentes nos han robado otra vez más el lugar en el que vamos en el país hay una obra en la que nos han robado delincuentes masistas delincuentes mira jota no hay nadie que nos vengan a sacar cualquier rato van a venir a sacar vengan aquí estoy en el aeropuerto de San Ignacio mira el aeropuerto de San Ignacio mira debe ser la llanta de algún avión que se ha olvidado aquí que desastre manga de ladrones delincuentes comunes miren miren los aires no claro en el colegio de los niños tirados en los hospitales obviamente que no hay aire acondicionado aquí sí aquí tienes unos aires gigantes mira este aire gigante este aire deberían desactivarlo y llevarlo al hospital por último no no pero bueno es cuántos roban mira mira este cerramiento este cerramiento mira allá seguramente aquí adentro no nos puede entrar y obviamente no voy a violentar no voy a violentar ninguna ninguna puerta ni nada lo que está cerrado está cerrado a probar voy a probar si puedo entrar a ver aquí está está la puerta no cerrado miren todo votado todo votado masistas delincuentes no hay nadie claro ahí está ahí está este pedazo de alfombra que han hecho que dicen que es un este pedazo de alfombra ahí se ve que dicen que es un escudo este escudo yo creo que ni una empresa de papel higiénico se agarra este escudo cosa más asquerosa esto es hermoso mira mira estos tallados de vellos mira estos tallados hasta que los tallados están destrozados no le han echado ni aceitito le echan aceitito de linaza ni eso han podido hacer no sabes si han podido cruzar no ha podido no ha podido cruzar aquí estoy con mi concejala concejala mira mi concejala aquí este elefante blanco San Ignacio Velasco lamentablemente que locura no locura total cuanto costaba esto 210 millones de bolivianos 210 millones y el municipio de ustedes cuanto dinero tienen de presupuesto al año mas o menos el podo oscila entre los 63 68 millones 70 le pongamos para hacer género 70 millones es decir aquí se han gastado el dinero del lo que invierte el municipio en 3 años y ustedes invierten en salud en educación bueno ahí se va un funcionario me imagino debe ser un funcionario el único que debe haber aquí claro obviamente que no han querido hablar con nosotros pero bueno ya se va y para variar mira el funcionario te aseguro que no tiene ni placas no tiene ni placas no debe tener ni placas la movilidad es otra cosa es una locura bueno vámonos vámonos jóvenes vámonos pero yo voy a seguir yo voy a seguir hablando con ustedes y nos vamos a ir mira es que parecería broma esto de que estamos a no sé 20 kilómetros del centro 20 kilómetros 20 kilómetros del centro fácil ya no sé por dónde ir porque hay tanto tráfico aquí en el aeropuerto no sé si salir por la derecha hay un embotellamiento claro debe ser el embotellamiento que han hecho cuando han inaugurado esto una tomada un embotellamiento brutal bueno yo no por si acaso no que no puede manejar mientras hablan yo estoy hablando nomás y aquí me están filmando miren con las dos manos aquí no estoy agarrando el celular se enojan me da unas retas pero aquí si quiero le vamos a dar la vuelta préstame préstame esto nada la vuelta aquí y ahí bueno ahí estamos estamos saliendo del aeropuerto y aquí nos nos despide un hombrecito no quiero pobre a veces la gente que te abre la puerta y te cierra la puerta gracias el aeropuerto nos lleva a a la ciudad obviamente de San Ignacio y tiene un asfaltado que es el asfaltado que vamos a vamos a recorrer ahora voy a poner cuántos kilómetros tiene de asfaltado a ver ya 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 estoy controlando de aquí no debe tener no debe tener ni siquiera dos kilómetros de asfaltado no creo allá viene un auto debe ser la policía que me anda buscando vamos a enfrentar a la policía nacional a los valerosos esos que ayer han sido baleados porque necesitaban recoger unas coimitas o que se yo aquí está no no es la policía que pone internet ah van a poner internet bueno aquí mira eh ya tenemos aquí 500 metros han hecho un asfaltado como hacen siempre eh la mafia masista manga de ladrones filmame ladrones iu ladrones masistas ladrones son unos ñaupi ñaupi roban lo que encuentran mira mira entonces seguimos ya tenemos un kilómetro un kilómetro de de asfalto y se van a sorprender porque en pocos metros debe ser esto debe ser dos kilómetros este asfalto ya tenemos un kilómetro y medio y van a ver como a partir de eso parece que vamos a entrar a un rally ah no aquí se acabó exactamente un kilómetro y medio y miren entramos a la tierra ustedes van a creer que estamos en un rally no 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 estamos en ningún rally estamos en el aeropuerto internacional estamos saliendo del aeropuerto internacional de San Ignacio no puedes creer mira este aeropuerto internacional bueno aparentemente de Chayán está aterrizando mañana en este aeropuerto a todos los que quieran por favor podrían venir a limpiarnos el camino ahí estamos acercándonos a la movilidad no no sé aquí nos vamos a cruzar con una movilidad ahí está a venir los del ministerio de gobierno seguramente a saludarnos saludar a Nora aquí podemos el ministerio de obras públicas vamos a poner lucecita o sea hizo una vergüenza tan grande se han tirado 210 millones en un aeropuerto que los bolivianos no conocemos no sabíamos que habían hecho un aeropuerto en San Ignacio de Velasco con 210 millones que no funciona es que no se ha terminado miren el auto el auto que acaba de salir no tiene ni placas miren usted no tiene no tiene placas no tiene debe ser el auto robado de Brasil no tiene placas el auto miren usted este auto acaba de salir del del aeropuerto verás amor vamos a decir el trabajo de equipo a ver que locura ya llevamos tres kilómetros pero seguimos les les pido que nos ayuden que nos acompañen nos quiere dar paso pero nosotros no queremos pasar nosotros lo que queremos es ir atrás de él ayúdenos a compartir para que el mundo sepa como los masistas delincuentes nos han robado todos estos años como la delincuencia del movimiento al socialismo la mafia masista nos ha robado pero descaradamente han hecho un escarnio público con un contrato que está bárbaro que los metan a la cárcel a los ladrones de un millón de dólares de siete millones de bolivianos de los famosos respiradores aquí se han robado doscientos diez millones y por qué se han robado doscientos diez millones no pero ahí está queriendo dar paso mi amigo no lo voy a pasar doscientos diez millones no es que nos han robado no es que se han embolsido los doscientos diez millones embolsido unos veinte treinta millones miren ahí está la movilidad una movilidad nueva no sé qué marca es vos conoces movilidad pasalo mira ahí está ahí está vidrios negros todo lo que el ministerio dice todo lo que el ministerio dice que no se puede hacer sale del aeropuerto internacional una movilidad sin placas con vidrios negros peligro es lo que tenemos en nuestro país bueno aquí hay una comunidad ¿cómo se llama la comunidad? Sañonama aquí está que significa señorita otra cosa que me ha impresionado mire ya llevamos cuatro kilómetros cuatro kilómetros de tierra para llegar al aeropuerto al aeropuerto internacional vean no se han robado los doscientos diez millones pero cuando vos haces una obra que no sirve para absolutamente nada una obra que no sirve entonces ese despilfarro de dinero eso va uno más eso significa corrupción son una manga de ladrones es que son ladrones comunes delincuentes comunes por eso es que yo creo que a estos no solo hay que meterlos a la cárcel antes ya hay que meterlos no los tenemos que meter a la cárcel y aparte de eso los tenemos que encadenar tienen que estar encadenados enmanillados así así con grilletes en la cárcel hay encadenados trabajando que vengan los de derechos humanos a sacarle las hay los que vengan a los de la CIDH que vengan a sacarle las cadenas pero cadenas bien pesadas no puede ser no puede ser que este país viva prestándose dinero que hoy día estemos como locos buscando dinero en todas partes del mundo para poderle pagar a los miren aquí hay una moto que estemos buscando prestarnos millones de millones y claro no hay plata que alcance porque se la roban todas y todas las obras gigantescas monumentos azules que no sirven para nada como este aeropuerto que aquí vamos a ver yo creo que ya está de buen tamaño tenemos que indignarnos ya llevamos cinco kilómetros y medio de tierra ponen por favor el rally estamos yendo miren si me ve manejar eh Bulacia seguro que me pide que lo acompañe no estamos en rally estamos saliendo del aeropuerto internacional de San Ignacio como puedes como pueden haber hecho esto simple con la anuencia de las autoridades de ese momento allá es el botadero municipal allá a la mano derecha van a ver eso a la mano derecha es una de las salidas que tiene el botadero municipal por allá se va el botadero municipal y allá al fondo ya vamos a llegar ahorita llegamos a San Ignacio miren ustedes allá al fondo se ven unas lucecitas ese es San Ignacio pero dices esto lo han hecho los masistas delincuentes de desde la sede de gobierno si con quien con masistas delincuentes del departamento de Santa Cruz con masistas delincuentes de San Ignacio que no han tenido la la capacidad de decirles oigan no me hagas un aeropuerto de doscientos millones porque bueno en el aeropuerto roban en todos lados roban roban pero haceme un hospital natasha como es esto el hospital hay hospital aquí o no hay no hay un hospital de segundo nivel de sanidad incluso el hospital tiene bastante deficiencias no cuenta con unidades de terapia intensiva nosotros no tenemos como una fría de San Ignacio Velasco además que se encuentra en problemas internos también con el tema de la administración hay problemas con el alcalde municipal que no está haciendo una buena administración en el tema de salud dentro del municipio y no bueno no hay una infraestructura para un hospital para la magnitud que representa San Ignacio Velasco la cantidad de habitantes que tiene además de ser la capital en la provincia que debería contar con un hospital de segundo nivel que pueda de algún modo también cubrir un poco la deficiencia entre los municipios de San Miguel y de San Rafael no existe aquí en San Ignacio vos te suprís un accidente o tenés algo grave y sos evacuado a la ciudad inmediatamente suben una movilidad si no tienes plata y si tienes plata mandan una una avioneta te suben 500 dólares mil dólares no sé y te mandan directo ¿cuántas personas cuántos habitantes tiene San Ignacio? bueno San Ignacio más o menos tiene más tiene más de 63 mil habitantes ¿no? hay 70 mil habitantes en todo el municipio tanto el área rural como el área rural 70 mil eso significa que si en la chiquitanía si la capital San Ignacio no tiene un hospital no quiero preguntarte lo que es Santa Ana San Miguel o sea no quiero preguntarte Santa Ana pertenece al municipio de San Ignacio Santa Ana no tiene nada obviamente no tiene una posta claro pero pero los de Santa Ana le paradoran a la familia y dicen nosotros a 30 minutos de aquí tenemos un aeropuerto deben decir un aeropuerto que nunca se ha usado nadie se acuerda Natalia vos alguna vez has viajado a Santa Cruz a La Paz desde aquí o no si no me equivoco y por lo que tengo entendido el único el único avión de una magnitud porque si hay vuelos privados pero el único avión que ha aceptado grande aquí en San Ignacio de Largo son los aviones del estado cuando viene el presidente de la república o ministro o algo así o sea viene el presidente y a ese si lo traen avión han hecho un aeropuerto para que viene el presidente y tenga donde aterrizar claro le han hecho su aeropuerto porque ya se ha comprado avión y le hecha ya tengo avión y ahora y aeropuertos y ya te lo vamos a hacer y le han comenzado a hacer aeropuertos para que aterrizar sigo recto si porque ya estoy en la circunvalación es la circunvalación que lo único que tiene circunvalación es el nombre si no porque no tiene nada miren estos pozos mira no es chiste donna ve no estamos dentro de la movilidad o sea ustedes deben creer que estamos no 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 las calles de cuidado pero hay aeropuerto internacional claro llevamos ocho kilómetros de tierra ocho kilómetros para llegar al aeropuerto es decir todos los que quieran viajar algún día o sea va a llegar dichos bolsa al aeropuerto si se expone si se ducha están así y tú ¿por dónde voy? ¿por allá? sí recto recto ¿sigo recto? sí ¿y esta es otra comunidad o esto ya es un barrio? este es un barrio ya estamos dentro de la bueno de la ciudad estamos dentro de la ciudad y sigue la tierra a la izquierda que no se pierda por allá también ¿ah? véntate por esa calle a la derecha a la calle bueno estamos en San Ignacio y hoy día les hemos mostrado un aeropuerto que no sirve para absolutamente nada se han robado 210 millones obviamente que hay algunos de la mafia masista que hoy día deben tener los bolsillos llenitos de plata y le han quitado a este polo y claro seguramente cuando le dicen los ignacianos cuando le dicen algo bien oigan y hagan no pero ya te he hecho aeropuerto no es cierto ya entonces ya calladitos Ignacianos ya tiene aeropuerto cállense pero disculpame hospital colegios ¿cuántos colegios hay? ¿cuántas unidades educativas hay nuevas? no nuevas no son antiguas por la derecha o sea no tiene ni una única de los nuevos módulos que han construido o sea aquí dentro del municipio son pocos o sea no hay unidades educativas que realmente necesitan una una buena una buena reconstrucción digamos y volverlas poderlas de algún modo volver a levantarlas además con las actualizaciones no nos cuentan con algunas no cuentan por decirte con pizarra acrílica siguen con las tizas entonces hay muchas cosas equipamientos también computadoras proyectores muchas cosas que no cuenta la unidad educativa pero han dicho que iban a entregar las computadoras aquí ah no hicieron la entrega de unas computadoras del estado que son unas cubas que le hicieron la entrega al alcalde tengo entendido si no me equivoco estas son para el área rural irónicamente digo yo no sé bien cuáles fueron las comunidades beneficiadas con esto pero digo irónicamente porque en el área rural para no para no pecar de mentirosa pero si tengo conocimientos casi para no decir ni una creo que todas no tienen acceso a internet entonces me parece un poco ilógico tratar de llevar computadoras donde no hay internet digamos y esperar que sean los mismos estudiantes los que tengan que comprar el internet y compartirles a través del celular porque un wifi no tienen esto es tan simple como como desde la política logran tu voto yo te voy a dar computadoras para tus hijos bravo pero van a votar por mí ya bravo con la plata de la gente con la plata de los mismos y nacianos les mandan los computadores a los chicos no tienen internet es decir son para la unidad educativa claro para los chicos y directamente no las usan las ven en los computadores o sea esto esta es la realidad lacerante de un país que han desangrado robando robando lo que han tocado se han robado hoy día me ha impresionado la cantidad de movilidades y el ministro del gobierno se dice que no pueden usar vidrios negros aquí usan todos los vidrios negros y las placas ninguna tiene placas la gran mayoría de las movilidades aquí no tienen placas los autos que hacen transporte público no tienen placas las motos que trabajan haciendo transporte público no tienen placas por lo tanto no tienen SOAR nadie está asegurado a nada a vos te atropellan listo hasta el tipo se va se escapa nadie o sea pero la policía hace batidas de carne de propiedad ¿no? de breve su brevet no no tengo 100 pesos pero el auto es robado eso no pasa nada o sea que barba derecha derecha que se aprovecha vamos a la derecha con la otra a la izquierda ahora que va a entrar el pavimento ya en el centro ya ya estamos en el centro o sea 10 kilómetros 10 kilómetros de tierra 10 kilómetros de tierra para llegar no al centro para llegar donde ya tenemos pavimento pero 10 kilómetros de tierra para llegar al aeropuerto un aeropuerto que no sé ustedes pero a mí de verdad que me ha sorprendido nosotros hablamos de los aeropuertos de Chimoré todo el tiempo se han tirado 500 millones etc pero bueno mira no tiene placa mira aquí préstame mira mira esa movilidad de ahí esta movilidad ahí dice este chico no tiene placa allá camioneta no tiene placa o sea miren miren esta camioneta me acerco a la camioneta por recién robada no tiene placa aquí una Toyota miren no tiene placa o sea miren este transporte público transporte público este este transporte público no tiene placa San Ignacio Santa Cruz miren esta camioneta no tiene placa vidrios negros o sea está de buen tamaño esto está de buen tamaño allá un auto no tiene placa miren esa esa movilidad recién reparándola no tiene placa miren esta este Fiat debe ser Fiat Brasilero no tiene placa todas las motos no tienen placa miren esta camioneta 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 nueva Toyota no tiene placa vidrios negros o sea ya pues manga de delincuentes bueno miren aquí otro autito miren otro auto ahí sin placas todas no tienen placas o sea parece que realmente los que tienen placas son raros si vienes a a San Ignacio y tienes auto robado te vas a sentir como en casa te vas a sentir como en casa nos vemos eh miren aquí una movilidad nuevita recién robada de paquete me imagino mira Toyota nuevita nuevita claro estas robadas no son de los de los chilenos no creo que sean de los chilenos estas son las robadas de los de los brazos